por el reporte, si usted agarra en cualquier zona del país 10 kilómetros de carretera y las analiza, se dará cuenta que 3 de esos 10 kilómetros están en mal estado. Las rutas nacionales, otra vez, no están listas para la llegada de lluvias. Andrés Ramírez, se nos tiene el informe en vivo. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, banda? Al gusto saludarlo. Y esta es una proyección que está haciendo el Laboratorio de Análisis Estructurales de la Universidad de Costa Rica por la falta de mantenimiento que se le dio en los últimos meses, previendo justamente una época o un segundo semestre cargado de lluvias, como ya lo ha dicho el Instituto Meteorológico Nacional. Y hay puntos específicos que nuevamente podrán estar vulnerables e incluso se proyecta que queden las vías nacionales con tres veces más de huecos en comparación a los que probablemente podamos encontrarnos en este momento. Vamos a verlo a continuación. Calles aún más llenas de huecos, taludes más inestables, deslizamientos y algunas rutas intransitables. Ese es el panorama que pintan los expertos para el segundo semestre del año. La proyección meteorológica de un exceso de lluvias a partir de junio y el poco o nulo mantenimiento dejarían en jaque a la red vial del país. Se van a ver también sujetos a deterioro acelerado cuando vengan las lluvias, porque a esto tenemos que sumar también que el manejo que se ha hecho de los sistemas de manejo de agua pluvial, de agua superficial, no siempre es tampoco el óptimo y a estos sistemas no se les da un buen mantenimiento. Entonces vamos a empezar a ver problemas de inundación en ciertos puntos, problemas de deterioros, la proliferación de huecos, agrietamientos, hundimientos. Si el mantenimiento no llegó en época seca, durante la lluvia se acumularán los problemas. Soluciones había algunas, pero se acabó el tiempo. Ejemplo típico de la 32, que es una carretera que casi siempre en invierno se cierra casi que una vez por semana. ¿Qué eso se puede solucionar? Se puede solucionar, por ejemplo, con el tema de túneles falsos, que es algo que se usa en muchos países donde llueve tanto como en Costa Rica. Por ejemplo, Colombia tiene mucha experiencia en ese sentido. Costa Rica tiene unos 10 mil kilómetros de carreteras nacionales. De ellos, unos 2 mil kilómetros son de lastre y estos son los primeros caminos con problema. De lo que sí está pavimentado, por cada 10 kilómetros que usted transita, hay tres que están en mal estado. Es una disminución de la inversión, sobre todo en actividades de conservación y mantenimiento. Eso lo que hace nuevamente es que genera que las redes viales se encuentren en equilibrio inestable. Es decir, que es muy susceptible a deteriorarse rápidamente. Los puntos críticos, las rutas montañosas. Y por consiguiente, los que menos recibieron mantenimiento el último año. Hay que evitar, por un lado, que el terreno del talud hacia arriba caiga en la carretera y la obstruya y pueda generar incluso algún accidente cayendo encima de personas o de vehículos. O cuando es un talud que es hacia abajo, el mismo se vaya y se lleve parte de la carretera. Desde el 2022, el Laboratorio de Análisis Estructurales de la UCR documentó los taludes más críticos de la Ruta 32, de la Ruta 2 hacia Pérez Celedón y de la Ruta Cambronero. De momento, pareciera que permanecen engavetados. Son las 7 con 4 minutos. A esta hora, el reporte desde la Ruta 32 de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Muchas gracias, Andrés. Estaremos atentos, por supuesto, porque ya ya casi arranca la estación lluviosa.